¡Suscríbete al canal! ¿Dónde es eso? Es en Calzada del Ejército 22-6-A, a unas pocas cuadras de Plaza de la Bandera, para que nos ubiquemos más o menos. ¿Cuál es la temática de esta obra? Hay muchas. No te podría decir que se trata de una sola cosa. La historia es muy sencilla, ¿no? El personaje principal es Ana, es una chica que quiere ser extra en películas de González Iñárritu, ¿no?, de cine. Pero se empieza a ver bloqueada por muchas cosas que le pasan en la vida. O sea, novios, amigas, su familia, muchas cosas. Entonces, es una obra muy humana que no importa la edad que tengas, no importa el problema, a lo mejor que estés viviendo internamente, cuando vayas a ver la obra, vas a salir con una gran reflexión, vas a salir con un mensaje de cualquier parte de la obra o de toda la obra. A ver, ¿bloqueada Ana por los demás? No, emocionalmente. De hecho, lo dice mucho en la obra y está bloqueada emocionalmente porque está, no quiero contar como mucho, pero está haciendo un casting ella para un papel secundario, es una frase, y no queda porque no lo dice bien, porque está bloqueada. Entonces, ella se queda traumada porque está bloqueada y no puede avanzar y no puede hacer bien sus cosas, no le va bien en sus relaciones. Este, tiene como estos recuerdos de cuando su amiga la enseñó a fumar y luego su amiga terminó, pues, muy mal. No, no quiero decir como ahorita, porque, pues, para que te platico todo, pero sus papás fallecieron, entonces vive con sus tíos, entonces no tiene estas figuras a las que les pueda decir papá y mamá. Muchas cosas que te digo están muy padres porque realmente nos hacen hacer una catarsis muy interesante. Es escarbarle a ver qué me pasó hace 10 años, qué me pasó desde la infancia para ahora tener esos bloqueos y no poder ser feliz y no poder alcanzar mis sueños. Es un tema donde se va a reflejar quien va a ir a ver esta obra sin duda. Claro, qué me pasó, qué me está pasando, ¿no? O sea, es de todo porque realmente son cosas tan actuales, tan que están aquí, pues, o sea, no nos estamos yendo a tan lejos, son cosas de la vida cotidiana. ¿Tú la diriges esta obra? Yo la dirijo, sí. ¿Ya habías visto esta obra presentada en otro lugar? Sí. Aquí en Guadalajara la vi en la muestra estatal de teatro, que cada año se hace en septiembre. Yo la vi hace unos, creo que cuatro años, tal vez cinco, me podría equivocar, pero aproximadamente fueron cuatro años. Y cuando la vi yo salí llorando. ¿Por qué? ¿Qué te movió a ti para que saliendo de ahí dijiste, pues, la voy a yo montar y la voy a presentar en algún momento? Es que es una, aunque en ratos pareciera que no, porque tiene cosas muy intensas, es una comedia. Es una comedia, te la vas a pasar riéndote, pero entendamos que una buena comedia, una comedia bien hecha, no una comedia con tonterías, ¿no? Una comedia bien pensada nos hace reír porque nos hace vernos reflejados en las situaciones o en los personajes, porque nos hace crear catarsis sobre todo esto que está pasando. Entonces, esta comedia nos hace reír porque decimos, oye, sí es cierto, oye, claro, oye, a mí me ha pasado, oye, tiene razón. Entonces, pasas de estarte riendo a esta escena final en la que, pues, pasa algo muy, no quiero decir qué, ¿verdad? Tampoco, pero pasa algo que está pasando constantemente en la obra, que al espectador los actores lo van guiando, haciéndole creer que va a pasar una cosa y después pasa otra cosa. ¿Te da sorpresas? Muchas. Eso va a pasar. Altos y bajos, altos y bajos todo el tiempo y al final, wow, qué hermoso esto que está pasando y a mí me conmovió mucho la obra y dije algún día y hoy es el día. ¿Después de cuánto tiempo? Cuatro, cinco años que, pues, obviamente tuve que esperar un tiempo considerable a que la obra estuviera aquí montada en Guadalajara, después fue conseguir los derechos, fue conseguir al equipo de trabajo, es un proceso que ha tomado tiempo, ha tomado mucha dedicación, pero al final el producto es algo hermoso que, pues, va a enamorar a todos. ¿Solo es el personaje de Ana o hay más personajes? Se podría decir que sí. Mira, yo si quisiera, podría decirte que esto es un monólogo de Ana, el personaje de la obra, que va interactuando con estos ecos de su pasado, sus novios, sus amigos, etcétera. Y podría montarlo hasta con una actriz, ¿sabes? Pero no, aquí tenemos a dos actrices y un actor en escena que van interpretando diferentes facetas de Ana y diferentes personajes que salen, ¿no?, con pequeñas participaciones. No son personajes que estén toda la obra, sino que van saliendo como cuando te pones a pensar en algo, tienes estos recuerdos, ¿no? Entonces, ay, viene a mi mente el novio, viene a mi mente mi papá, viene a mi mente, ¿sabes? Entonces, es algo así. Y aquí, algo importante, si no puede hoy, si no puede mañana asistir, tendrán otra temporada en otro lugar. ¿Dónde va a ser? Sí, de hecho es preestreno porque solo son dos funciones, ¿verdad?, para ver cómo nos recibe la gente, cómo nos va a nosotros, y la temporada que tenemos va a ser en el Teatro Torres Bodet en marzo. Ya les estaremos pasando fechas, costos y horarios ya más llegadita a la fecha, pero sí tendremos temporada. Por lo pronto, hoy en la noche 7.30, recuérdanos la dirección, por favor. Claro que sí, el lugar es el tercer grupo, es en Calzada del Ejército, número 226-A, ahí por Plaza de la Bandera. Un director muy joven, que tengas mucha suerte, ¿cuántos años? Gracias, pues acaba de cumplir 24. 24, fíjense, los sueños sí se hacen realidad. Ahí estamos. Gracias por habernos acompañado esta mañana y aquí, Revista Jalisco, tu casa para que vengas cuando ya empiece marzo para hacernos nuevamente la invitación a esta temporada. Sí, claro que sí. Dame a recordarle rápidamente que ahí en el lugar tenemos estacionamiento amplio, gratuito, seguro, porque es dentro del lugar. ¿El costo para hoy en la noche? El costo del boleto es de 130 pesos, ambos días, que incluye ya el estacionamiento y incluye un cóctel que vamos a hacer para ambos días, pues para los invitados, las personas que vayan, ¿no? Para que lo disfruten un poco más de experiencia después de ver la obra, salen, se toman un tequilita, se comen ahí unos canapés o algo para pasarla bien. Bien, gracias. Vámonos con más, con Trini, adelante.